¡Gol de unión a Conquija! Le desma después de un error grosero, de verlo que la cabeceaba hacia atrás, para su arquero Arce se la regaló a Le desma, que la picó por arriba de Arce, en 16 minutos, Le desma, y unión a Conquija de Catamarca, está ganando en el Pedro Mutio, 1 a 0 frente a Atlético Paraná. ¡Quinto tanto en la temporada para Leandro Le desma! Una lástima, porque tenía bien manejado, no te digo controlado, pero un poco mejor estaba Atlético Paraná, un error grosero, mitad error de Brian Berlo y viveza de Le desma, porque sabía que iba a tirar la pelota atrás, el número 6 de Atlético Paraná. Y bueno, justamente aprovecha el 9, no por algo es el goleador Le desma, y inventa un sombrero que si bien fue muy alto, lo supo aprovechar y terminó de cabeza, lamentablemente empieza perdiendo Atlético Paraná, 1 a 0. Y está mal parado Atlético Paraná, y la tiene Zacayán, Zacayán que la entrega para Moreno, Moreno que levanta la cabeza, Moreno que la entrega para Zacayán, envía al centro, gol de Le desma. Gol de unión a Conquija, gol de unión a Conquija de Catamarca, Le desma nuevamente, el número 9 está intratable. Aprovecha todas, en 18 minutos, solamente en 2 minutos, unión a Conquija 2, Atlético Paraná, nada. Sexto tanto en la temporada, para Leandro Le desma. Ahí, tiro libre que favorece el conjunto de Atlético Paraná. Hay tiempo Paraná, no nos desesperemos, hay tiempo, todavía queda mucho del primer tiempo, hay que buscar y tranquilizar, hay que buscar el gol en este momento que tiene la pelota. Se empieza a levantar el público, me imagino, de Gardo Cerveza, Santiago. Sí, sí, indignado, no dice absolutamente nada, solamente agacha la cabeza, se esconde aquí detrás del banco de suplentes, pero la verdad está muy, pero muy resignado. Así se va a venir el envío del sector izquierdo de Driega, rastro, gol, articho, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol La tiene Alzogaray, Alzogaray que la juega para Lencioni, Lencioni que abre juego por el costado derecho Buscándolo a Richard, Richard con la pelota, la juega para Lencioni, Lencioni para Gali, Gali Que lo busca, allí Alzogaray, Alzogaray, el Principito que la entrega para el capitán del pulpo Lencioni Que en cortada la tira para el Kereker, habilitado, envía el centro, vamos a la contra ¡Gol! 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 De Atlético por el A, lo hizo González en contra, que ha sido un pase bárbaro De Lencioni a Eker, y te corrió por la banda izquierda como lo estuviera acostumbrado Envía el centro de Rastriol, y González se la llevó por adelante, y la mandó a guardar Atlético por el A en 4 minutos, igual a las secciones, igual a los a los con unión a conquista de Catamarca ¡Gol! 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 ¡Soy el Atlético por el A en 4 minutos! ¡Gol! 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 Cuarto tanto en la temporada para Lisandro Alzugaray. ¡Gol! 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 ¡Gol!